¿Lo intentamos? Pues nada, ahí para Juan y para Canción, y para todos vosotros. Me llaman el despantalonado, el niño que nunca va arreglado. Y la madre hizo más de lo que pudo, y la madre hizo nunca lo que supo. Pasé más de media vida buscando, y encontré el camino a casa en el perdón. Y en el amor. Pasé más de media vida buscando, y la madre hizo más de lo que pudo. Pasé más de media vida buscando, y la madre hizo más de lo que pudo. Y la madre hizo más de lo que pudo, y la madre hizo más de lo que pudo. Y en el amor. Pasé más de media vida buscando, y la madre hizo más de lo que pudo. de lado, jamás hizo más que lo que pudo, papá hizo solo lo que supo.